De los creadores del explosivo Galaxy Note 7, ahora llega el dudosamente flexible Galaxy Fold que Samsung ha decidido retrasar por problemitas con el principal atractivo del solar, su panel plegable. Pero, ¿cuáles fueron esos problemas y por qué Samsung tomó esta decisión? La semana del 15 de abril, Samsung comenzó a dar unidades de prueba a periodistas, youtubers e influencers de todo el mundo. Sin embargo, pronto comenzaron a sonar las alarmas. Un editor de Diverge reportó una ondulación entre las dos pantallas pegadas y la aparición de burbujas en la misma. Otro editor de CNBC dijo que se había roto la pantalla de su Galaxy Fold y que el desperfecto había comenzado por una de las mitades internas. Entonces, el celular había comenzado a titilar hasta que dejó de responder. Y por último, un editor de Bloomberg dijo que algo similar le había pasado a su celular en pruebas. Entonces, se creía que el problema sucedía por retirar una película que protegía la pantalla, pero Samsung no dio demasiadas explicaciones sobre el asunto. Aunque la unidad de pruebas de CNET no ha sufrido ningún desperfecto, todo parece indicar que los problemas que enfrentaron estos editores y otros reportes habrían hecho a la compañía decidirse por detener el inicio de la venta programado para el 26 de abril, aunque la preventa ya había iniciado. Samsung nos dijo en un comunicado que los problemas podrían estar relacionados con la bisagra y con sustancias encontradas dentro de los dispositivos que afectaron su funcionamiento. Y aunque esta respuesta, la verdad, no nos deja nada claro, ahora nos toca esperar varias semanas más hasta que la empresa nos diga si este celular de $2,000 saldrá a la venta o si sufriera la desaparición como el Galaxy Note 7. ¿Tú qué crees que pasará? Sintonízanos por el mismo canal o conéctate a cnet.com-ls para conocer más detalles de este nuevo teledrama de Samsung.